Gracias. Only Gashin and Nishti online. Yes. 30. In the context of France, what was trial? It was? What's the trial? Sorry, it's 9th. The group of countries that met at Vienna to sign the treaty of 1815. BRPA. I learned that. Britain, Russia, Prussia and Austria. Okay? Second question. What did law petri stand for? Fatherland. Fatherland. Law petri stand for fatherland. Out of the following, which was not a European managing agency. Elgin. Why? Because Elgin had a mill that was in Kanpur. In Kanpur. Who said demand of Indian cotton textile would never go down? Henry Petillo. How many subjects are there in union list? 97. Do not remember, he is aappa. How many subjects are there in theолот? No, no. No. No, no. No, no, no. Don't tell me that's the answer. No, no. No, no. No, 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 no i'm not. No, no. He won't know about this question. No, 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 no. italy tizer william one emperor of germany william four frankfurt parliament and law iron english old sequence of the highest costi see option johar that was right option coming together Australia holding together state linguistic state conscience language es y 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 del organe of the government three organs of nation of local legislator executive duty shri pancha de corgania pancha it okay that is vertical power sharing make level of government okay any other question auntie next set up a b first question group of countries that defeated napoleon same joe city of vienna githi austria britain russia and russia option d what did dance walk stand for common people yani kiya kaha gaya ta ki daas walk kamata kishi b country ke real agar apne uski clear picture dekni hai to common people may dekho suppose agar kishi nai india ke baare mein jana hai agar foreigner koi first time india na chata i so how long the daily calcutta minimum for real joe indian dicing village areas me village areas common people village areas next is who is known as father of indian industry jay and tata who created the cotton mill richard or pride how many subjects were there in are there in Conqueran list 47 por la institución any doubt next question assertion reasoning question merchants moves toward the countryside merchants because in towns trade guilds were very powerful that's why they moved towards village areas so what was the process proto industrialization what was the right option A power sharing is desirable there is a civil war in Sri Lanka so both are in their own place but there is no correct explanation so what is this B which is the third tire of the government local government is the third tire first center second state third is local government match the column is my young Italy formed by mezzini dawn of the century associated with the E.T. Paul Bismarck of Italy count and jute mill state country ¿Quitos veo? La resolución. La resolución. La llegada en el centro. ¿Quitos seguidores? ¿Quién conseguiste varias cosas? ¿Cuándo se puede ver los eventos? «¿Con qué ocurrió aquí en el año?" ¿Un año 1840? ¿Alguien. Gracias. ¿De algún año en el año Islam? ¿Cuál fue el del año? ¿Cuándo fue la cristin abuelo? ¿Cuándo fue la granidad? ¿Cuándo fue la vacía en el año 1832? ¿Cuándo fue el año 1832? la revolta de silesia 1845 city of viena 1815 el primer evento conciencia de viena 4 4 opción de 4 pelle es la opción que hay si bien de la idea que tenemos que establecer minuto lo de la vida es una nueva nueva 57 francesco bien특 que para que se recomea que ellos se quiera concién cuando hay en la mente después de la mente los temen más por el primero nos informamos al principio de la parte de la parte de la parte de la y se trata de la lengua que les problemas de solucion y el tercer tipo de gobierno de introducción y luego Belgeyum se fue un país federal. Entonces, ¿cuál es la right opción? La B opción. La siguiente pregunta es que si se ha estudiado con Jolverin, tiene que saber con Jolverin. Entonces, ¿qué pasa? Paragrafes, ¿qué pasa? La palabra es la parágrafa con la palabra. No es necesario que todos los respos tienen que seré. Pero quien ha estudado con Jolverin, unión y unión que a it was passed in eighteen thirty-four me oí tí que se iniciativa russi ana que no y a long question five months recording a peco alarm de loco us-me se jitne bhi short questions are you will be able to give with the coming of y con la legislatura executive and judiciary different organs third time of government de belgium de bonita porque horizontal de que a y horizontal de que a y vertical de power up deca jayé para mí es más de best option best option que me gusta que las es es y que les desigantes puedes hacer que el poste de la segunda vez si los jueces de la tribuna de los jueces no te dará ya que como siempre hay que impieche y aquí entonces esto significa que es una de la buena que significa que esto es una de los problemas de la gente así que los mayores son los elementos de la gente esta es la cosa es la mentalidad de niños hay un sistema de la gente de las personas tienen que hablar de la gente de la gente y 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 31 A hay Different organs Ok Online students Any doubt Set 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo en este momento, en este momento, ¿qué es lo que hay en este momento en este momento? que los partidos en nuestro país o en todo el mundo sus funciones, ¿por qué se hacen los partidos de la política y sus funciones? Después de esto, vamos a discutir sobre los desafíos. Los partidos de la constitución de la constitución, los partidos de la constitución. Pero en nuestro país, los partidos de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución. El partido el partido, los afaridos de la constituciónは reales y sus funciones de la constitución tenemos parte del país. Pero en nuestros compañeros de la constitución, ¿qué hay en las preguntas de la constitución y sus Sabes? Falle es de la constitución que recordemos también? que se trata de la gente que los problemas pueden hacer que se reforme a sugerir a sugerir si vamos a decir que hay que decir que si alguien de la política de cualquier persona de la parte de cualquier tipo de conducta la que se ha hecho con la conducta de la y la trade regional oanco si partido national party y sudeyes de esta agua y te vas a party system que es parte de la parte hub gorra tres partes de la parte system one party system y a multi party system one party system de un partido y y no or parties veremos un partido que había quien es parte ha deseo de ti es como es para ver como es el país China China que no como lo que vamos ver, los países y los países son dos dos partidos. Hay un labor partido que hay un labor partido y hay un otro partido. Hay un labor partido, hay un conservatorio, hay un político, yo les voy a decir que hay un partido. no 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 que sí y 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 chapter political parties ok